Hola, hola, mi nombre es Jeka y super bienvenidos a esta familia, yeah! Y hoy les tengo una mega sorpresa y es muchas, 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 pero muchas ideas Para decorar tu casa en Navidad, o sea, hoy sí vámonos a tirar la casa por la ventana Pero, chicas y chicos, no se olviden de que siempre en este canal vamos a encontrar opciones muy económicas Pero una gran sorpresa que les tengo en el día de hoy es que estoy colaborando con mi gran amiga Aurora Elizondo Que si no estás suscrito a su canal, tienes que suscribirte ya Porque su canal es muy lindo, mis amores, ella es mi amiga del alma Me encantaría que muchísimos de ustedes fueran a apoyarle, decirle, hola, vengo de parte de Jeka O sea, no se imaginan lo feliz que María eso y la apoyaran tanto como me apoyan a mí En esta Navidad, mi amiga Aurora te trae unas ideas para decorar tu casita espectaculares Así que, pásate por allá y suscríbete al canal de mi amiga También quiero tomarme un minuto para darle muchísimas gracias a mi amiga Por darme esta oportunidad de colaborar con ella La verdad que sí, que siempre las colaboraciones con ella son demasiado lindas Muchísimas gracias, amiga, te quiero un montón Y ahora sí, mis amores, vamos a comenzar con esta DIY Con esta decoración, con muchas, muchas ideas Así que, si no te has suscrito y vienes al canal de Aurora Te doy la mega bienvenida a esta familia Suscríbete ahora mismo, no te vas a arrepentir, te lo prometo Aquí siempre estoy dando lo mejor de mí Y sobre todo, muchísimo contenido que te va a ser muy útil Son un montón de manualidades ¡Oh, no me la crees! En serio, aún no me creo que son tantas manualidades que hice para ustedes Desde hace una semana, creo que dos semanas Reuniendo muchas manualidades y muchas buenas ideas Para ustedes pongan su casita preciosa Y ahora sí, mis amores, vamos manos a la obra Y obras, a la... Y bueno, la primera manualidad que les voy a enseñar Va a ser el centro de mesa Todos amamos los centros de mesas navideños Pero este, por eso tengo la tablita en la mano Este lo hicimos desde cero Porque estas tablitas o estas cajitas Porque es una cajita, no sé si logran verlo con las luces Es una cajita donde vamos aquí a hacer el centro de mesa Bueno, les enseño cómo hacer estas cajitas Por muy poquito dinero O sea, estas cajitas las he visto y valen como 20 dólares 20 y pico de dólares Y ni siquiera encontraba una así como para el centro de mesa Entonces, ¿qué qué mejor? Compré las tablitas Igual lo puedes hacer en cualquier cafetería que tengas cerca O cosas así Compras las tablitas pequeñas Las tablas grandes Fíjense, esta la cogí como en 40 centavos Porque estaba como manchada Y bueno, dije, a mí no me importa, yo la voy a pintar Y la cogí como en 40 centavos la que va atrás Y estas de aquí las cogí como en un dólar y pico De un dólar y cincuenta Y pues bueno, pude hacerla Y bueno, la pintura es de tu preferencia El color que quieras hacerlo Yo las cogí en blanco Y fue honestamente muy bonito Algo que les quiero recomendar Y es algo que me encantó Mi cajita me la ayudó a hacer mi esposo Pero bueno, solo porque él se brindó Y de verdad que se lo agradezco muchísimo, muchísimo Y lo bonito de esto fue hacerlo juntos O sea, fue un tiempo juntos que pudimos disfrutar Así que mis amores, les recomiendo lo mismo Que estas manualidades unan a la familia Y les juro, les prometo que será un momento muy divertido Y bueno, si no estás junto con tu familia Estás de viaje en algún lugar o cosas así Pues te recomiendo que los hagas con tu esposo Tu novio, tus amigas, tus amigos Y en serio, van a pasar un momento muy agradable Ahora sí, les de nuevo Manos a la hora y horas a las manos Y bueno, para esta manualidad Vamos a necesitar una soguita Se las pueden encontrar en la tienda del dólar Estos frasquitos que también los encuentras En la tienda del dólar Yo puse tres Pero si quieres hacerla más pequeña Puedes poner dos O hasta uno También lo puedes hacer a tu gusto También utilicé este tipo de enredaderas Estilo pino Que son muy bonitas Y le da como un poquito más de realce A la manualidad Y bueno, conseguí estas piñitas Que ya saben, son 100% gratis Las encuentras debajo de los árboles de pino Vas a necesitar flores de pascua Te recomiendo que puedes comprarlas en el dólar Y luego lo que haces es quitarlas de los ramilletes Estos ramilletes están preciosos Y también los encontré en la tienda del dólar Estas frutitas las puedes encontrar en Walmart Yo las conseguí en Walmart Pero en el Dollar Tree las vi más económica Obviamente solo vales un dólar Así que te recomiendo que te pases por esa tienda Y si no, bueno, las vas a encontrar en Walmart Y eso sí me costó 97 centavos cada una Y las encuentras en Walmart Están súper lindas Son como de cristales Miren qué preciosura Y bueno, lo primero que vamos a hacer Va a ser picar tres hoguitas Para los tres jarritos Quedaría más o menos así Pueden medirla primero Y luego la vamos a pegar En este caso la pueden pegar con goma O la pueden pegar con silicona Yo lo que tengo es silicona en el momento Así que voy a hacerlo con silicona Ahora vamos a colocar los jarroncitos En un lugar que se vea como parejo Que tengan aproximadamente la misma distancia Entre uno y otro Y vamos a coger la enredadera Y esta es mi manera O sea, esta fue la manera en que yo decidí hacerlo Y es como hacer un 8 O una S Y la vamos a ir haciendo así Ahora tomaré las flores de Pascuas Y las iré colocando para llenar los espacios Ahora colocaré los ramilletes de cristal Y estos 6 chicas Lo pueden enganchar así perfectamente Con esto, lo que hicimos De la forma del 8 Es lo bueno de eso Porque te puedes agarrar para poner estas cositas Ahí está Ahí está Ahora tomaré nuestras piñitas gratis Que encontramos debajo de los árboles de pino Que la verdad es que estos árboles No los hay en todas partes Pero pueden probar O sea, pueden buscarlos Y les va a dar un toque rústico Que es el estilo que más me gusta Y con las flores se va a ver muy glamuroso Así que, pues es un estilo muy bonito Ahora voy a estar colocando las frutas Y las voy a poner adelante Es simplemente ir colocando a tu gusto Y de los colores que tú quieras Hasta que encuentres lo que deseas Y bueno, ahora voy a colocar estos ramilletes Del dólar que les enseñé Y los voy a colocar como por aquí Y este otro por aquí Y este fue el resultado De nuestra primera manualidad Tiene un toque muy hogareño Cálido y sobre todo romántico Y elegante para decorar tu mesa de comedor Espero que a este le haya encantado Pero quédense ahí Que seguimos haciendo muchísimos más arreglos E ideas para decorar tu hogar Otra de las ideas bien bonitas Es comprar un arbolito pequeño Un mini arbolito Me encantan los adoros Y este apenas, chicas, vale 5 dólares Mi primer arbolito La verdad que fue O sea, obviamente tuve un arbolito de Navidad Así, de estos Mi primero fue de este tamaño Pero el que sí recuerdo Que fue mi primer O sea, mi primer primer arbolito Fue una matita de malanga Yo me acuerdo que mi mamá Tenía una matita de malanga Y compré unas bolitas Y les puse una lucecita Y yo estaba tan feliz Con ese arbolito de matita de malanga No se pueden imaginar Y para los mini arbolitos Tienen de todo Aunque no lo crean Miren, encontré estas perlas En tono tornasolado Están súper bonitas Y solo me costó Un dólar cincuenta Vale dos noventa y nueve Pero toda la decoración De Hobby Lobby Está al cincuenta por ciento Voy a estar utilizando Esta cinta que venden En el Dollar Tree Que tiene como un alambrito Aquí Y le puedes dar la forma Que quieras a la cinta Para darle como más volumen Al árbol También pueden ponerle Este tipo de ramilletes Y miren que bonito se ve También las conseguí Son como tornasoladas En Hobby Lobby Y me costaron Un dólar cincuenta También les voy a colocar Estos ramilletes Del dólar Que se los había enseñado Se preguntarán ¿Qué voy a hacer Con la parte de arriba? Que es una de las partes Más importantes del árbol Y lo que voy a hacer Mis amores Va a ser colocar Este moño Que igual es del Dollar Tree Y está muy lindo Este Y así queda De lindo Y así quedó Mi arbolito Mini arbolito De navidad En la sala La verdad es que Se ve increíble Por el momento No tengo arbolito De navidad Pero espero Muy pronto tenerlo Y bueno Si no es este año Será el próximo año Pero no puedo perder El espíritu navideño De tener mi mini arbolito Y la verdad Es que realza muchísimo La decoración En tu hogar Bueno Este otro centro de mesa Lo vas a adorar Porque honestamente Es demasiado económico Y miren Conseguí esta bandeja Es de plástico Aunque no parezca Y esta la compré En el Dollar En la parte de festejos Bueno Encontré esta bandeja Y miren Compré estos platicos Que vienen así Vienen de dos Por un dólar O sea que pesan 50 centavos cada uno Y uno Le pegué Este copo de nieve Que ustedes saben Vienen en la parte De decoración Del dólar Y lo que hice Fue poner este así Miren que bonito se ve Y esta otra Decoración plateada También Que es del Dollar Tree Conseguí estos Mini pinitos Miren que cosa Más bonita Y en color blanco Y lo coloqué aquí Vienen dos Por un dólar También Este jarrón También lo venden En el Dollar Tree O sea que es algo Muy bueno Porque a veces Estos jarrones Cuestan un poquito más Y ya como que La manualidad No vale tanto la pena Pero costando un dólar Vale muchísimo la pena Y estas florecitas Estos ramilletes Estos ramilletes Me costaron cada uno Un dólar Igual lo compré En el Dollar Tree Y le coloqué Esto de otra manualidad Que hice Eso es muy importante Chicas Que ustedes Las cosas que tengan De los años anteriores Miren Reciclen Y utilicen Los colores Que prefieran Yo lo estoy haciendo En rojo Y plateado Pero ustedes Lo pueden hacer En millones de colores Azul Dorado Plateado Todo plateado Todo blanco Lo pueden hacer Rosita Que está tan de moda Lo pueden hacer De los colores Que quieran Lo pueden hacer También color arcoiris O sea que tengan Todos los colores De la Navidad Hay muchísimas personas Que les gusta La Navidad Colorida Como más Movimiento Altura Y Como que se vea Un poquito mejor Y combine también Con estas cositas blancas También compré También conseguí Este jarroncito Miren que lindo El estilo rústico Glamuroso Como yo le llamo Que es el estilo Que me mata Es mi estilo Combinar estas dos cosas Y lo voy a colocar aquí Vamos a hacer un poco De espacio Y lo vamos a colocar aquí A ver Y bueno Estas chicas También las encontré En el dólar Ni siquiera le he quitado La etiqueta Y listo mis amores Miren que bonito Y elegante Se ve este centro de mesa Súper navideño Y sobre todo Muy económico Y miren que linda Y elegante Se ve mi sala Con este pequeño detalle A veces los pequeños detalles Resaltan muchísimo Y honestamente Se ve muy bonito Y bueno Ahorita les voy a dar La idea De cómo hacer Un coffee bar O un chocolate bar Que se utiliza Muchísimo Ahorita en navidad Y bueno Por ahí ya ven Antonela Y bueno Básicamente chicas Compré algunas miniaturas Para que le dé Un toque navideño Y a estos Jarrositos Que ustedes ven aquí Le pegué Este otro adorno Que también lo encuentran En el dólar tree Igual que las miniaturas Este otro Le puse Unos caramelos De navidad Este jarrosito También Este es de canela Me encanta ponerle Un poquito de canela Al café O al chocolate Lo encontré En el dólar Miren que cosita Tan bonita Chiquitita Preciosa Esto también Lo conseguí En el dólar Y son estos tipos De frascos Para poner el café Yo tomo muchísimo café Y bueno Esta otra cosita Para darle otro toque Navideño Y por último Este jarrón No es del dólar Pero las flores Son del dólar Del año pasado Y le puse Un lacito aquí Que también lo venden En el dólar Lo que voy a hacer Es poner aquí Voy a imprimir Una foto O algún tipo De mensaje Que tenga que ver Con algo de café Y lo voy a poner aquí Y listo chicas Ya tienen su coffee Bar O chocolate Bar Para sus navidades Que se ve así Súper bonito Decorado Y sobre todo Acogedor Para nuestras casas En serio Se le hace un resalte Bien bonito A la cocina Esto la verdad Le da un resalte Súper lindo A la cocina Espero que lo puedan Disfrutar bastante Con sus familias Y listo Y esta idea Es muy pero muy simple Vamos a tomar Un poquito De silicona caliente Y vamos a poner Estos pequeños renos Que los encuentras En el dólar Y lo pegamos En un portabela Automáticamente Realza Este portabela Simple Y lo podemos usar De muchísimas maneras Podemos poner velas O también lo podemos usar Como portacepillo Para tu baño También puedes Poner toallas Al lado Y honestamente Se ve súper lindo Yo lo utilicé En este caso Para poner velas En mi sala Y también Lo utilicé Para mi baño Así que van a ver Qué bonita Quedan estas ideas Muy simples Y originales Esta cestica La pueden encontrar En Target Pues solo 3 dólares Y puedes rellenarla Con esos cubitos De poli Como poli Espuma Para poner flores Que se utiliza Para la florería Y vamos a pegar O adornar La cajita por fuera Con un estilo navideño Yo tomé Este copo de nieve Para realzarlo Muchísimo más Que igual lo encuentras En la tienda del dólar Presiónalo Hasta que se seque bien La silicona Para que no se te vaya A despegar Ahora rellenalo Con accesorios Utiliza los colores De tu gusto También puedes utilizar Algún tipo de portabela Así como este Que queda muy lindo Y también lo puedes Si deseas Usarlo como un candelabro Más adelante En este caso Yo lo usé Para ponerlo Encima de mi cama Y realzar La decoración De mi cuarto Le da un realce Navideño Increíble Y lo hicimos Con nuestras propias Manitos Esta también Es muy sencillita Solamente vamos a tomar Bolitas del color Tu preferencia Una base O un florero Y vamos a poner Alrededor de esta base Todas las bolitas Que queramos Créalo Como así Es tipo coronita Que está en la parte De abajo De la base Es muy simple Y rápido De hacer Va a resaltar Muchísimo Tu decoración No olvides Rellenar los huequitos Lo puedes hacer Con bolitas Mucho más pequeñitas Con algunas flores Navideñas O flores de pascua Y así De hermoso Queda en la parte De encima De mi chimenea Pero lo puedes usar En la parte preferida De tu hogar Y ahora sí La última manualidad Pero no la menos importante Vamos a resaltar Muchísimo Cualquier mueble En el lugar En este caso Yo lo usé Ya verán Muy pronto Bueno vamos a tomar Un abrigo Que tengamos Que ya no usemos Que no nos guste En este caso Este abrigo Tenía un tipo De material sintético Que me daba Muchísima picazón Y lo aproveché Y lo utilicé Para hacer El forro De un cojín Navideño Es muy simple Recórtalo De una forma cuadrada Y con una pistola De silicona O pegamento También lo puedes usar Vas aplicándolo En el borde Y vas poniendo El otro borde Del cojín Así vamos a enrollar Todo el cojín Con este abriguito Así de sencillo Y vamos midiéndolo Y pegándolo Poco a poco Es muy simple Como lo están viendo Así que no se preocupen Que lo puedes lograr Y miren Pero que precioso Queda en la habitación Así que no dudes En hacerlo Lo puedes decorar Un poquito más Poniéndole alguna flor Navideña Alguna flor de Pascua O algo que tenga Estilo navideño Lo van a adorar En tu hogar Y adivinen que En el video de hoy Tenemos un gran Mega sorteo Y lo único Que tienen que hacer Es estar suscrito Al canal Y seguirme En mi Instagram Igual mis amores Toda la descripción De este sorteo Las reglas Lo único que tienen que hacer Es mirar la cajita de descripción Ahí siempre les dejo Todas las reglas Para que no se sientan Perdidas O perdidos Recuerda Que todos pueden participar De cualquier parte Del mundo Así que Recuerda esto No importa donde estés Yo me encargo De que ese regalo Te llegue a tu casa Y bueno mis amores Esto fue todo el video de hoy Espero lo hayan disfrutado Si hayan inspirado Para esta navidad Y hayan encontrado Nuevas ideas Para su casita Recuerden que esto nomás Son ideas Para que ustedes tengan Para decorar su casa Utilicen el color De su preferencia Los colores De su preferencia La combinación Recuerden que pueden utilizar Hasta tres colores En combinación Para que se vea Armonioso Pero si te gusta Lo colorido Y unir todos los colores Eso también está bien Todo depende De tu gusto No olviden pasarse Por el canal De mi amiga Aurora Como les dije Vayan de parte De Yeka En serio Me va a hacer Muy feliz Que ustedes pasen Por allá El canal de Aurora Estará aquí abajo En la cajita de descripción Y en el primer comentario De este video Bueno mis amores Esto ahora si fue todo Chirrin chirrán Se acabó el cuento Y espero que tengan Un hermoso día No olviden pasarse Por mi Instagram Y por mi Facebook Por allá estoy Todos los días Y cualquier duda Que tengan De cómo hacer algo O lo que sea Siempre les estoy respondiendo Por Instagram Así que no duden Ni un segundo De pasarse por allá Y ahora si Mis amores Chirrin chirrán Este cuento Ya se acabó Bye